no había hecho Dios mío bueno vamos con la siguiente y miremos entonces lo que sucede en las costas en las costas pues también hay una una particularidad y vea lo que está pasando entonces aquí en las costas el sistema o los accidentes se les llama accidentes geográficos es por las formaciones que tenemos nosotros en precisamente pues todas esas formas que tiene las costas son formas caprichosas entonces si ustedes se dan cuenta cuando no sé cuando uno va y conoce el mar pues obviamente uno lo ve pues como si todo fuera normalito plano directo o sea normal pero 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 en realidad pues si lo ven desde la altura la cuestión es diferente si se ven diferentes formas que tiene las costas continentales no entonces aquí hay un ejercicio más aquí en esta en esta diapositiva se puede ver un poquito más claro lo que es los accidentes costeros para para el el ingreso al continente si entonces dice el borde costero que es donde se encuentra la tierra y el mar nunca es igual su forma está determinada por la erosión y el desgaste provocado por las olas eso es una esa es otra esa es otra de las cosas que 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 pues que debemos tener en cuenta no la forma como el 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 viento porque todo eros todo en realidad todos erosiona en el en la roca se erosiona constantemente si la roca se está erosionándose constantemente por el aire por el agua por la lluvia por el mejor dicho por todo ven entonces hay erosión eólica hay erosión pluvial hay erosión fluvial si entre otro tipo de 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 erosiones pero estas son las estos son los los famosos accidentes que nosotros costeros si le llaman así accidentes costeros entonces una isla es fácil de identificar un cabo es una saliente del de la costa hacia el hacia el pues el mar un golfo es todo todo una formación eh a que se adentra en el continente o en la plataforma continental si un delta es digamos es esa formación que hay no sé si alguno de ustedes ha ido a las a la desembocadura del río magdalena allá en bocas de ceniza en el en el océano si pareciera como si fuera ahí en ese momento el 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 río magdalena pareciera como si tuviera kilómetros de ancho no se ve de una casi que no se ve de una costa a la otra pero si usted repito pero si ustedes lo viesen desde arriba se ve se ve perfectamente un delta que es esta manera cuando entra el océano perdón cuando delta al río al océano que son formaciones pequeñas interrumpidas entre tierra y agua tierra y agua tierra y agua si el acantilado es algo bien interesante es muy bonito en en italia se ven unas unos acantilados bien bonitos en en grecia de roca blanca una cosa espectacular y se le llaman acantilados y son y sus formaciones en realidad se dan por el golpe de las olas constante contra la roca y la ha erosionado de manera tal que ya la deja completamente plana pero eso no quiere decir que no vaya a seguir pasando claro que va a seguir pasando y sigue pasando hasta que quizás desaparezca esa partecita es algo bien interesante bueno entre otras cosas ¿listo? hasta ahí hay preguntas muchachos no señor entendido todo cuando estuve en Santa Rosa de Cabal también alcancé a darme cuenta cuando caí a las casas y los carros quedaban así llenos de ceniza y se siente el olor a azufre ¿en Santa Rosa de Cabal dices? sí profe en Santa Rosa de Cabal vea claro no es que eso es una cosa impresionante las formaciones atmosféricas perdón las 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 emisiones piroplásticas que es todo ese material que sale del interior de la tierra expulsado por un por un volcán muchachos les cuento que es una cosa mire y es tanta la 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 como decirlo como la pasión que genera eso pero es una cosa de verdad brutal que hay personas que han muerto viendo solamente o sea prácticamente que se que se van a morir allá pero por decisión propia o sea quieren que su último momento sea ver la erupción del volcán entonces muchas personas es hay una pareja que es famosa que no me acuerdo en este momento el nombre de ellos dos pero ellos fueron se murieron precisamente por acá en el volcán de Galeras ese fue el que los mató porque estuvieron en muchas partes donde vieron las erupciones volcánicas pero aquí en una en una erupción que hubo con el volcán de Galeras pues ni siquiera fue una erupción como tal fue una una situación ahí que tuvo un movimiento que tuvo el volcán y pues vean se murieron pero ellos y así hay así hay personas que que están encantadas con el cuento pero bueno aquí vamos a parar la parte de geografía y vamos a ir a la parte de sociales como tal a sociedad esto es vital muchachos yo les había dicho que tomara nota y todo el cuento esto 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 es vital esta partecita es supremamente importante y es un momento en la historia aquí vamos a entrar ya a lo que es historia contemporánea si ustedes ven esa imagen como la describen o sea que ven en esa imagen por favor necesito escucharlos que ven en esa imagen yo veo como que nada estamos un algo así un soldado un soldado ok un soldado pero será que bueno bueno y en la parte de atrás que ven en la parte de atrás del soldado no la bandera una bandera a un lado está la bandera de Estados Unidos si un soldado listo para la guerra dice María Yolanda Luz González dice guerra y sangre bueno pues acá este esta es una eso es una como decirlo es una proyección de un momento en la historia contemporánea el cual se le llamó o se le denominó la guerra fría la guerra fría listo entonces la guerra fría entre primero que todo pues para que haya guerra tendría que haber unos bandos si o no entre quien se da la guerra fría si habían escuchado ese término guerra fría aquí les estoy mostrando pues el 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 que la copia entonces es entre dos bandos entre el bando de los Estados Unidos y lo que antiguamente era la Unión Soviética o Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas Socialistas la URSS ven eso ella eso serán las dos potencias que se dan empiezan ellos mire como mejor dicho como se da una guerra como se da un conflicto muchachos mejor dicho ustedes están con su pareja piensen en este ejemplo ustedes están con su pareja y comienzan hermano a discutir si comienzan a discutir por lo que sea pero entonces esa discusión empieza como a subir el tono ya de la ya no es discusión es pelea si y se miran como mal no y se se muestran los dientes así y ya con ganas como de hacer algo pero no se hace quizás porque se respetan mucho pero de pronto no les no les faltaban ganas a ella de sentarle su cachetador y a él de 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 mechonearla a la muchacha quizás ven pero no lo hacen pues ese mismo ejemplo muchachos es el ejemplo perfecto para hablar de la guerra fría entre Estados Unidos y la URSS ese fue el la situación por eso se llamó guerra fría porque no se disparó una sola bala hubo un desacuerdo de opiniones entre este bando y este otro y siempre se quedaron mirando el uno al otro mirando de frente mirando sin mandarle decir a nadie haciendo las cosas ¿no? pero les cuento no se disparó una sola bala fue un momento es la época donde nace donde nacen los espías los espías de la Unión Soviética los espías de Estados Unidos el espionaje el contra espionaje es una cosa impresionante en las películas se ve mucho esa cuando se habla de ese tema pues necesariamente tienen que tocar el tema de los de los espías ¿sí? entonces cuando hablamos de la guerra fría tenemos que empezar a hablar después de la segunda guerra mundial cuando acaba la segunda guerra mundial desde ahí empiezan a convertir a darse en cuenta que no se quería Estados Unidos con la manera como como gobernaba ni Rusia no se quería la una con la otra y hay hay conflictos hay bueno todo eso ven y después de esto muchachos pues comienza toda una exposición impresionante por mostrar cuál es el mejor Estados Unidos o la URSS la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas ¿sí? tal cual pero la demora era como que hubiese algún tipo de conflicto en el que los dos estuvieran involucrados e inmediatamente de manera indirecta se peleaban entonces ¿qué pasó en Vietnam? en Vietnam efectivamente eso fue lo que sucedió ¿sí? entonces Vietnam quería supuestamente independizarse una parte que era comunista y otra que era como medio capitalista o socialista porque el comunismo es otro cuento socialista y la otra que era digamos más más dada al comercio pues la cuestión se convirtió en una guerra terrible que perdió los Estados Unidos papá entonces la guerra fría aquí lo dice la guerra fría fue un conflicto peculiar ya que fue un choque ideológico en el que se sucedieron pequeñas guerras constantes la guerra de Corea la revolución húngara la crisis de los misiles de la crisis de los misiles o la guerra de Vietnam esa crisis de los misiles eso nos hubiera tocado a nosotros porque eso fue en Cuba eso fue en Cuba eso fue una cosa de nada y pues la guerra de Vietnam listos esa guerra fría repito tenía que ver con la forma de actuar repito es la bendita es el ejemplo perfecto de la de la discusión entre dos novios ay es que yo fui a esa fuimos a la fiesta y es que usted se quedó mirando a tal persona y a mí no me gusta como como lo mira o no es que a mí no me gusta como baila no es que a mí no me gusta o sea así puntualmente pelea de novios o sea una discusión impresionante pero simplemente por ideologías por como la manera como sea como se actúa la Rusia o la URSS no le gustaba la manera como manejaba la sociedad Estados Unidos ni Estados Unidos le gustaba como manejaba la sociedad Rusia porque cada uno tenía una forma de ver la vida completamente diferente porque cada una tenía una forma de gobernar diferente a su gente entonces eso eso llevó a todo un sistema una dinámica en la que se dividieron los países y el mundo entero se dividió unos seguían a a Estados Unidos porque les tocaba otros seguían a Rusia porque querían quizás también porque les tocaba entonces acá hubo algo en América hubo algo que se llamó el plan Marshall y el plan Marshall lo pusieron a a como se dice a como en marcha con ese esa famosa frase de América para los americanos o sea supuestamente era hay algo que se llama lectura lectura llamémoslo así bueno es una es la transmisión de un mensaje completamente encriptado no entonces aquí América para los americanos decía Estados Unidos es decir yo protejo a Estados Unidos a a a los países americanos pues porque son de acá y no sé qué no y respeten la soberanía de los países americanos decía Estados Unidos con América para los americanos pero eso era lo que quería dar a entender pero en realidad estaba diciendo con los países americanos no se metan por favor y y empieza toda una promoción de políticas que necesitaban en donde necesitaban despejar cualquier idea socialista comunista en cualquier país de América pero entonces pues acá la cuestión les aquí en Sudamérica la cuestión fue fuerte porque Estados Unidos estuvo presente absolutamente presente en en este a partir del plan Marshall con cada una de las dictaduras que se dieron sí entonces por ejemplo Videla en Argentina tuvo un patrocinio norteamericano aunque no lo crean tuvo un patrocinio norteamericano eso es una cosa a grito a grito que a grito completo pues y y es tanto así que que América le llamó norteamérica perdón Estados Unidos le llamó a esa intervención el plan Cóndor entonces el plan Cóndor significa que él iba a intervenir en todos los países donde había una pequeña muestra de socialismo de comunismo entonces de como se dice como de solicitud o reclamo por los derechos pues inmediatamente Estados Unidos iba a apoyar a que se diera para que se borrara cualquier tipo de situación como esa en Chile con Pinochet entonces miren ustedes lo que sucedió con el con el presidente Allende que es una historia brutal es una historia muy 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 bonita o sea pues bonita es un decir no pues más bien interesante es una historia supremamente o sea muy bacana por la forma como este señor lo sacan disparando de la casa de la Bastilla la casa la casa de la Bastilla sí no mentiras espéreme porque estoy confundiendo la casa de la Bastilla es otra el Palacio de la Moneda creo que es que se llama en Chile pues una cosa loca una cosa brutal el man dijo hasta que no dispare mi último mi última bala no voy a dar mi brazo a torcer y efectivamente el man lo sacaron muerto lo abatieron dentro del dentro de la casa de la Moneda en Chile ¿sí? en Chile disparando hasta su último cartucho por la defensa de los derechos pero llega un pues llega un un sistema de imposición como lo fue la dictadura de del señor Pinochet eh apoyado por eh Estados Unidos y eso eran esa fue la constante que se vivió en en el mundo durante todo ese tiempo hasta 1987 eh más o menos con la caída 87 85 con la caída del del muro de Berlín que se crea una política que se llamó la perestroica con la que se cae la URSS se acaba realmente la eh la guerra fría ¿listo? a ver hasta ahí voy a dejar me parece perfecto porque ya son las y y 17 y nos da perfectamente el tiempo para poder aclarar lo que son las cosas de lo que va a ser de lo que ha sucedido estos días para poder aclarar para poder cuadrar lo de la lo de la ¿qué? lo de la graduación de ustedes ¿listo? antes de continuar con ese tema de la graduación de la clase ¿hay alguna pregunta muchachos? no profe muy buena la clase bueno entonces cuéntenme o más bien les voy a contar yo el día domingo tuve una reunión con todos y cada uno de los coordinadores les estaba solicitando que por favor me enviaran la lista de todos los estudiantes que tenían de último ciclo es decir de ciclo 5 y 6 ¿sí? porque la idea es pues que se gradúen para ir adelantando todos los temas de graduación además porque necesito todavía saber quiénes son las personas que están pendientes ¿sí? entonces si ustedes me preguntan en este momento por ejemplo quiero mostrarles una cosa esto si se los voy a mostrar ya tienen mi pantalla están viendo mi pantalla ¿sí? sí perfecto señor entonces mire en este momento tengo gente de Medellín tengo gente de San Miguel de Sema ¿qué? señor San Miguel de Sema tengo gente de Gachetá de Veredas de Guachetá de Guachetá perdón sí señor tengo gente de Arauca tengo gente de Chaparral tengo gente de Neiva de Popayán de Fusagasugá uno de Nariño que entre otras hoy no escuché a las personas de Nariño porque siempre se presentan hoy no los escuché tengo gente del Casanare tengo gente del norte de Santander que tampoco los escuché el día de hoy tengo gente de Colombia Huila que pues aún me hace falta que me envíen los nombres y los nombres y los números de cédula y tengo gente de Puerto Boyacá jesús herrera ya le envió perdón no le escuché jesús herrera ya le envié los datos no 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 pero es que aquí es donde voy a hacer una claridad o sea es que eh profe aquí estoy angela botina de pasto ah ok muchas muchas gracias angela es que también lady joana burbano de narito ah bien muy bien es que no los había escuchado y se me había hecho como raro los hijos de profe están locos y están locos también bueno oído eh es importante lo que pasa es que yo no puedo recibir uno por uno por uno no una cosa son los trabajos una cosa pero la cuestión de las graduaciones por eso están hay un grupo de personas que pues digamos que me ayudan a darle un orden a todo este cuento si eh y es supremamente importante que yo pueda contar con esas con con la información que desde los coordinadores tienen hoy precisamente hablando con un con unas compañeras de Boya de Puerto Boyacá pues no había un grupo o sea no estaban perteneciendo a un grupo particular y eso eso es complicado complicado porque entonces eh a quién le estaban mandando o sea mejor dicho se se distorsiona toda la información entonces por eso compañeros es importante que ustedes reconozcan a su coordinador y les les hagan saber lo del grado eso por un lado por el otro recordemos que para graduarnos eh se deben pagar 150 mil pesos de derechos de grado quiénes lo pagan absolutamente todos los estudiantes que están en el último ciclo a excepción a excepción de los estudiantes que desde un comienzo mostraron el certificado de discapacidad listo repito a excepción de los estudiantes que desde un comienzo mostraron los certificados de discapacidad compañeros si usted no lo no lo mostró compañera si usted no lo mostró en este momento ya es muy complicado si y qué significa pagar esos 150 mil pesos por un bachillerato de pues por por la graduación entonces qué es muchachos son los gastos eso se llaman gastos de derecho de grado que es todo lo que tiene que ver con papelería todo lo que tiene que ver con la licencia de la institución todo lo que tiene que ver con impresión todo lo que tiene que ver con carpeta y que aparte de todo a ustedes se les va a enviar solamente para quienes o sea digamos que para los sitios donde se van a sumar más de 20 personas entre 20 y 25 personas la Coneidú va a ir a graduarlos allá con ceremonia con toga con birrete como debe ser la cosa eso es importante tenerlo en cuenta pero pero quienes no digamos que los por ejemplo en el en el caso de Medellín que solamente tenemos tres dos personas que son de allá de Medellín pues no vamos a poder ir hasta allá hay puntos que tiene la Coneidú de varios colegios la Coneidú como ustedes vieron al principio de todo de todo todo el proyecto pues acuérdense que tiene un poco más de más de 90 instituciones en todo Colombia si entonces puede llegar a darse que pues nos quedaría fácil enviar para que ustedes se pudieran graduar bueno para quien quiera obviamente y se pudiera graduar en el en la institución en particular si que por ejemplo en Medellín en Medellín nosotros tenemos una institución que se llama la UPET y allá se podría graduar en la fecha que corresponde pero ojo esto solamente pasa para los sitios donde hay instituciones de Coneidú en donde no se va a enviar el diploma y eso llegaría pues generalmente servientrega llega a todas partes pero sería más fácil yo insisto sería más fácil pues llevarlo a la oficina principal del pueblo y pues la persona puede ir a reclamarlo allá esto es lo que significa esos 150 mil pesos ¿si? ¿cuándo se verán los grados? muchachos los grados van a ser tan pronto eso va a comenzar a partir de la segunda por ahí a partir de la primera segunda semana de julio ¿si? y eso pasa precisamente porque como les digo son más de 90 instituciones que tiene en Colombia la Coneidú y todos salen de acá toda la la información sale desde acá desde Bogotá Tatiana cuéntame por ejemplo la persona que viva lejos en este caso pues yo veo Neiva no sé si va a ser acá Neiva ¿se puede trasladar a un lugar y también ser parte de ahí poderse graduar presencial? claro 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 en casos en casos particulares sí pero por ejemplo en Neiva nosotros tenemos institución entonces en Neiva se podrían graduar con las personas que son de Neiva y sería mucho más fácil y tendrían una ceremonia de grado ¿ven? como también como también va a haber un grupo de personas que son de Colombia Huila que son aproximadamente 24 personas que se van a graduar de Colombia Huila ¿ven? entonces eso es eso es muy bueno ¿de qué depende la celeridad de lo del grado? muchachos depende de que nosotros hagamos la cancelación en serio lo más pronto posible de esa de ese dinero de los 150 mil pesos es supremamente importante que ustedes ustedes tengan el recibo de pago la cuenta es con el banco agrario hasta cuando hay hasta cuando hay hay plazo profe porque la mayoría recibimos pues yo recibo es por no y nadie pago siempre del 5 del 3 al 5 o el 6 claro si no digamos que o sea la idea a ver vuelvo les digo generalmente pues sería hasta el último día de de clase que nosotros tendríamos hasta el 15 de junio más o menos pero ¿a qué voy? perdón a que entre más rápido nosotros tengamos eso ¿sí? mucho más fácil es llegar a decir o por lo menos ordenar toda la información para decir vea que si hay demora que si no es por nosotros mire en este momento ya muchas personas créanme ya están ven en muchas personas en muchas muchas instituciones muchas partes ya ya están ya están enviando el dinero ya entonces desde ya están haciendo los diplomas pero entenderán ustedes esa partecita necesito que me comprendan entenderán ustedes que solamente se les va a emitir diploma a todos aquellos que envíen el dinero el comprobante de pago si no hay comprobante de pago pues no van a ver no van a tener ningún tipo de 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 certificación no se puede expedir ¿listo? están preguntando por el chat los de norte de santander profesor en cúcuta va a ser presencial o virtual en cúcuta también hay una institución pero si se completan o sea sería pensar que se podrían hacer con 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 pues sería lo más lógico sería con el con el grupo que hay allá en cúcuta pero es que yo no bueno o si superan la mínima cantidad de personas pues allá se podría podría realizar del norte de santander tenemos 15 personas ¿dónde están? vean aquí están que están con la con la coordinadora luz marina delgado ¿sí? ahora ¿quiénes son los que se van a graduar? perdón yo no les he dado la palabra Wilmer y Tatiana nuevamente Wilmer Buenas noches profe Buenas noches Wilmer profe una pregunta esto los 150 mil pesos le pueden girar hacer el pago directamente a la cuenta de Banco Agrario que usted colocó ahí o por lo menos acá en Colombia la coordinadora dijo que le consignáramos a Neki o podemos hacer el pago directamente a esa cuenta que usted colocó ahí y a quién le enviamos el recibo de pago la foto del recibo de pago con los coordinadores es con los coordinadores por eso les digo o sea entre más o sea digamos que es más esto sería lo más importante si es con los coordinadores pues es que en realidad las yo 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 diría que lo más oído oído yo diría que lo más lo más sano sería que ustedes si les queda fácil no sé en cada uno de los municipios de pronto puede haber un banco agrario sí pero en caso de que no pues de pronto la la coordinadora o el coordinador dirá no pues consígnemelos a mí yo voy consigno no sé es lo que se me viene a la cabeza sí pues es la la cuestión pero pues pienso yo que les quedaría más fácil a ustedes si ven el 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 banco pues ustedes mismo hagan y mandan la fotografía de la consignación a la coordinadora a listo progresión bueno hasta ahí hay alguna otra pregunta bueno entonces después de que me manden esta esta información se va a contrastar con las personas que no o sea en realidad de las la idea cuál es la idea es que absolutamente todos se puedan graduar todos si todas las personas se puedan graduar esta mañana una señora se comunicaba conmigo para comentarme que pues ha tenido mil dificultades son situaciones muy particulares que como yo le decía a ella pues en realidad yo la entiendo si o sea yo la entiendo particularmente yo la entiendo como entiendo la realidad sinceramente de cada uno de los estudiantes que se encuentran acá si cada uno de los estudiantes carga con su propia cruz cada uno de los estudiantes tiene una realidad muy particular y eso ustedes lo saben mejor que yo si me estoy haciendo entender con lo que quiero decir sí profe sí señor exacto entonces yo les puedo yo les puedo colaborar hasta donde yo les pueda colaborar créanme que yo lo hago ¿sí? hasta donde yo pueda pero ustedes también tienen que poner un poquito de su de su de su intención ¿sí? para poder para poder lograr el objetivo entonces pues se les enviaba se les envió una las guías para que pues desarrollaran y las pudieran presentar perfecto o sea yo no tengo ningún inconveniente vamos a ser sinceros ustedes creen que puede volver a haber una oportunidad como la que estamos en este momento para que se gradúen bajo estas condiciones no profe de verdad que no yo creo que no señor es que la cuestión creo que no es que lo hemos que aprovechar este momento exacto es que la cuestión es que es eso hay que aprovechar y y créanme que por mí por mí yo muy machica vida yo voy a poner a voy a darme la pela yo mismo yo mismo porque yo sé que eso me va a significar a mí doblarme en trabajo pero yo sí quiero que todos ustedes se gradúen o sea que no quede ninguno por graduar y eso sí lo tengo claro perdón me lo interrumpa en sí en sí para cuando que haya la graduación no mi amigo es que todavía no sabemos porque ustedes todavía se necesita saber cuando o sea hasta cuando ya se establezca la cantidad de personas que van a ver en que se están graduando que van a graduarse por cada sitio el si ya si pagan o no pagan o sea es que hasta vuelvo y le digo lo que esté en mis manos yo lo hago pero la parte de ustedes ustedes sí la tienen que hacer por eso mi pregunta es que lleguen a haber por lo menos máximo 10 o 8 personas que pagaron la graduación o sea que ya uno no se graduaría porque no se cumplió la meta o sí no 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 solamente para quien a ver a ver voy a repetir y por favor para hacerme entender si la persona que se va a graduar o sea cumple pero no paga pues no se le no se le envía o sea no se gradúa así de simple se gradúa solamente los que paguen dicho de otra forma exacto que cuando comienzan los grados los recorridos de los grados comienzan desde desde la mitad de junio ya van a comenzar los recorridos de los grados desde antes desde la mitad de junio porque en otras partes en otras instituciones que también son de la Coneidú terminan clases como la primera la última semana de mayo o sea ya ahorita en la próxima semana creo que ya están acabando algunas entonces arrancan graduaciones el primer fin de semana de junio entonces imagínense nosotros comenzamos nosotros más o menos estamos pensados terminar clases hasta la segunda semana de junio segunda tercera semana de junio entonces de ahí en adelante pues como les digo entre más rápido ustedes puedan solucionar esta cuestión mucho mejor porque así lo vamos a sacar más rapidito listo la plata como dijo uno de los compañeros vuelvo y pregunto que pena la plata le pasa consigna directamente o se le da a la coordinadora mi hermano si usted la puede consignar directamente hágalo listo si usted lo puede consignar directamente a la cuenta hágalo porque la cuenta ya la tienen ustedes vale listo yo apenas el recibo se lo envía a usted personalmente el recibo se lo envían por favor también al coordinador pero obviamente por favor obviamente tenganlo manténganlo si cosa de que si se llega a refundir alguna cosa porque uno no sabe de pronto se refunde o alguna vaina entonces ustedes lo vuelven a enviar y ya listo mire ahí está el recibo si pagué entonces uno dice ah bueno perfecto listo ah bueno profesora exacto bueno hasta ahí alguna otra pregunta perfecto entonces compañeros no siendo más espero por favor nos vamos a ver la próxima semana tenemos la última clase de sociales entonces para poder concluir nuestro nuestra partecita listo entonces no siendo más para todas para todos mucha paz fuerza y amor gracias profe buenas noches mañana no hay clase profe gracias profe mañana profesor gracias muy bonita la clase gracias profe yo lo guarde muy amable amén que estén muy bien feliz noche buena noche profe feliz noche profe buena noche bueno bueno gracias 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 gracias